Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en Rock Privado Hacemos un corte y regresamos El punto más alto En la escala evolutiva del rock Rock Privado Con Guillermo Martínez Minuti Estética musical Para los más arriesgados Rock Privado Rock Privado Gracias por ver el video 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 Something happens to me And he wakes up He begins to see things He begins to hear things I feel like a bigger guy I feel that I'm coming back to a bigger kind of home And that's a pretty good feeling And that's good Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.